Creando realidad aumentada con la herramienta Aumentati Creator Para ello comenzaremos yendo a la página web de Aumentati Creator aumentati.com barra community barra es Una vez estemos en la misma, lo primero que vamos a hacer será registrarnos en la aplicación Para ello incluiremos nuestro nombre de usuario, una cuenta de correo y una contraseña que deberemos de confirmar Para finalizar pulsaremos Regístrate, se nos enviará entonces un correo para poder verificar nuestro registro Abriremos este correo y utilizaremos el enlace recibido para confirmar el registro Una vez hemos completado el registro, accederemos con nuestro nombre de usuario y la contraseña Iniciamos sesión y en esta nueva ventana que nos aparece vamos a la pestaña Descargas Nos aparecerán entonces las versiones para descargar Escogemos la que se ajusta a nuestro sistema operativo, la descargamos e instalamos en nuestro equipo Una vez instalada, al ejecutarla, para comenzar a utilizarla, nos pedirá nuestro nombre de usuario y la contraseña correspondiente Pulsamos sobre Entrar y se nos abrirá un nuevo espacio en el que podemos ver diferente información y ayudas sobre la herramienta Disponiendo también un panel en el lado izquierdo con cuatro apartados El primero es el perfil, donde se mostrará la diferente información del perfil, así como los diferentes proyectos que tengamos creados En este caso, al ser un perfil nuevo, los proyectos están vacíos En el apartado novedades nos encontramos con la página y la información que ya hemos visto anteriormente Desde el apartado buscar podemos encontrar diferentes proyectos que hayan subido los usuarios a la herramienta Pudiendo buscar por proyectos, por usuarios, por comunidades o incluso podemos filtrar por etiquetas En el apartado proyectos podemos encontrar los proyectos que hemos descargado o crear nuestros nuevos proyectos Para eso pulsamos sobre Nuevo proyecto A cada nuevo proyecto debemos de incluirle un nombre y una descripción, así como una imagen que nos pueda identificar dicho proyecto Al acabar pulsaremos sobre Siguiente y mediante nueva ficha iremos incorporando elementos al proyecto Esta ficha también debe de tener un título y una descripción Pulsamos Siguiente y elegimos el tipo de disparador que tendrá el elemento Comenzaremos viendo el marcador, para el cual lo primero que debemos hacer es importar una imagen que será la que servirá como disparador En este caso nosotros importamos una imagen tipo QR Será el momento de añadir los diferentes elementos que aparecerán en la escena de nuestra realidad aumentada Comenzaremos por una imagen pulsando en el icono sobre el panel imagen para descargarla de nuestro ordenador Con la imagen situada en la escena podemos seleccionarla y con las herramientas del panel derecho tenemos la primera opción de moverla Como estamos trabajando un entorno tridimensional podemos elegir los diferentes planos para poder mover cada uno de los elementos El siguiente icono del panel nos permitirá girar los elementos También tenemos diferentes planos para girarlos Debajo de la opción de girar encontramos la de redimensional Con dos posibilidades, pudiendo modificar la proporción del objeto O manteniendo las proporciones y con lo cual solo modificaremos el tamaño del objeto Una vez situado el objeto podemos ver como nos queda el mismo en la escena La cual podemos rotar y mover mediante el ratón Si queremos que el elemento vuelva a su posición original utilizaremos el último icono de la barra de herramientas Una vez concluido con la imagen vamos a añadir otro nuevo elemento En este caso añadiremos un texto Debemos de incluir en el cuadro del texto el texto que queramos que aparezca Al igual que hicimos con los otros elementos podemos modificar su situación dentro de la escena Y en este caso configurar algunos atributos como puede ser el fondo, el color del texto, el tamaño, autoajustar o la alineación del mismo Vamos a seguir añadiendo elementos El siguiente elemento que podemos añadir será un vídeo Para incluir el vídeo seleccionaremos en el panel derecho vídeo Y sobre el icono pulsamos buscar vídeo para subir un vídeo desde nuestro ordenador Permitiéndonos utilizar la función chroma Reproducir el vídeo para encontrar un fotograma clave que será el que se vea antes de reproducir el mismo Para ello pulsaremos crear fotograma Y pulsamos siguiente para finalizar Al igual que con los anteriores elementos podemos modificar el mismo para resituarlo en la escena en la posición que deseemos Una vez finalizado añadiremos un nuevo elemento Como cuarto elemento elegiremos un objeto 3D Pulsamos en el panel izquierdo sobre modelo 3D y sobre el icono del mismo Se nos abrirá una nueva ventana que nos permitirá importar un modelo desde nuestro ordenador O desde el repositorio de la aplicación Buscar algún modelo Y una vez tengamos seleccionado el modelo que queremos Pulsamos sobre el mismo y lo importamos en nuestra escena Una vez importado procederemos a redimensionarlo y resituarlo en el lugar que consideremos dentro de la escena Una vez situado vamos a añadir un último elemento En este caso será el enlace Este elemento es un símbolo que se incluirá en la escena Y al pulsar sobre el mismo nos llevará al enlace que le hayamos incluido Podremos modificar el color del fondo y el color del icono Y debemos de incluir en la caja de texto el enlace a la web que queremos nos traslade Una vez finalizado con esta ficha Pulsamos sobre la flecha de la parte superior izquierda Para situarnos nuevamente en el proyecto Desde el mismo podemos seguir incorporando nuevas fichas En este caso le vamos a dar el nombre de coordenadas Y la descripción de coordenadas Pulsamos siguiente Eligiendo en este caso una ficha de geolocalización A la cual debemos de incluir una dirección O si tenemos las coordenadas correspondientes Podemos pegar las mismas Pulsamos siguiente Nos aparecerá un móvil con dos elementos ya incluidos Que podemos modificarlos o eliminarlos en caso de que no los necesitemos O también podemos añadir nuevos elementos Estos elementos a añadir son los mismos que hemos visto Nosotros vamos a añadir una imagen Pulsaremos sobre el panel de la izquierda Para descargarnos la misma Una vez hemos incluido los elementos Podemos ir al icono previo Permitiéndosenos configurar algunos parámetros De como van a aparecer dichos elementos En la pantalla de nuestro dispositivo Una vez hemos finalizado Volveremos a la pantalla del proyecto Para incluir una nueva ficha Como anteriormente le incluiremos un nombre Y una descripción Pulsamos siguiente Y en este caso elegiremos un evento En la opción evento Tendremos que incluir una imagen como disparador Nosotros incluiremos una de la calle Realizada con un dispositivo móvil Una vez configurada pulsamos siguiente Y elegiremos entre un aspecto 2D y 3D El aspecto 2D será igual Al utilizado en geolocalización Y el 3D igual Al utilizado en marcador Una vez elegido Procederemos a añadir los diferentes elementos A nuestra escena En este caso añadiremos un modelo 3D Mediante los pasos que ya hemos visto anteriormente Lo colocaremos dentro de la escena Y situaremos en el lugar que deseemos Al acabar Volveremos a la página principal del proyecto Desde la cual solo faltará un último paso Publicar Para ello pulsaremos sobre publicar Y esperaremos a que se procese todo el proyecto Una vez finalizado Podemos incluirle una categoría al proyecto Incluirle una serie de etiquetas Para facilitar su localización Pulsamos sobre guardar Y finalmente en cerrar Confirmamos con OK la publicación del proyecto Y ahora ya podemos ir a nuestro perfil Y veremos como ya aparece el proyecto que hemos creado Si pulsamos sobre el mismo Accedemos a sus detalles Pero no podremos modificarlo Si queremos modificarlo Tendremos que descargarlo Esperaremos a que descargue Y una vez descargado Ya nos aparecerá en la pantalla de proyectos Y podremos modificar el mismo Una vez ya tenemos creado un proyecto Vamos a ver ahora Como podemos hacer para visualizarlo Desde la aplicación móvil Para ello lo primero que haremos Es desde Google Play Buscaremos la aplicación AumentatiScore Y la instalaremos En nuestro dispositivo móvil Una vez instalada Abriremos la misma Y aunque nos podemos identificar También podemos entrar como invitado Una vez dentro de la misma Seleccionaremos De los iconos de la parte inferior La lupa Para buscar el proyecto En el campo de búsqueda Vamos a incluir LM Formación Y una vez Hemos encontrado el proyecto Tendremos que descargarnoslo Una vez Pulsemos en descargar Esperamos a que se descargue La totalidad del proyecto Y una vez descargada Pulsamos sobre abrir Una vez abierto Pulsaremos sobre el icono de la cámara Se abrirá la misma Y cuando localice Algún marcador Que hemos incluido Dentro de alguna de las fichas De nuestro proyecto Se abrirá La escena de realidad aumentada Que hemos incluido Incluso Si pulsamos sobre el marcador Que hemos incluido en la misma Se nos abrirá La página web Del enlace Que le habíamos incluido También podemos ver Como reconoce La imagen como marcador Aun cuando hemos cambiado De día Con lo cual Las condiciones No son exactamente Las mismas Por último Para ver la marca Geolocalizada Pulsaremos sobre el icono Del mapa En la zona inferior Se nos abrirá Entonces Un mapa Con la situación En la que estamos Apareciendo en el mismo Un punto azul En las coordenadas Exactas Que hemos indicado En la ficha Si pulsamos Sobre el mismo Se nos abrirán Los diferentes elementos Que habíamos incluido En la ficha De geolocalización Con esto Hemos visto Como crear Nuestras escenas De realidad aumentada Y visualizarlas Con las herramientas De Aumentati